Todos sabemos que Superman Returns no logró cautivar al público en el año 2006, y por esta razón la Warner decidió hacer una historia de origen actualizada de la mitología de Superman, donde vemos a Clark, interpretado por Henry Cavill, creciendo como un joven con problemas aceptando el hecho de que es diferente y que tiene muchos superpoderes. Sin embargo, cuando el fugitivo kriptoniano, el general Soth, llega a la Tierra, desata el caos y la destrucción, y Clark se ve obligado a presentarse y revelar su identidad al mundo, en la batalla uno a uno más destructiva de todos los tiempos, la cual daría inicio, tal vez sin quererlo, a un nuevo universo cinematográfico. Tengo tantas preguntas. ¿De dónde vengo? ¿Por qué me enviaste aquí? ¿Vienes de Krypton? Cuando se decidió reiniciar la franquicia de Superman, después de la decepcionante recepción de Superman Returns, corrían rumores de que habría una secuela de Superman Returns, obviamente con Brandon Ralf, y también con Terrence Stamp como el general Soth. Sin embargo, la Warner Brothers ya había comenzado la búsqueda de escritores de cómics y cineastas de Hollywood para reiniciar con más éxito la serie. No había otra manera. El director Matthew Bong propuso una idea para una gran y épica trilogía de Superman, en la que cada película se estrenara con un año de diferencia, inspirándose en la trilogía de El Señor de los Anillos. El director también se inspiró en la trilogía de El Padrino, pues exploraría todo el ciclo de vida de Superman, comenzando con sus orígenes kriptonianos, pasando por la Tierra y terminando con una supernova que haría que el Superman adulto perdiera sus poderes. La idea de Matthew no fue muy tomada en cuenta, y mientras tanto, durante la producción inicial de El Caballero de la Noche Asciende, el escritor de esa película, David Goyer, le presentó su idea de una película moderna de Superman a Christopher Nolan, que era más o menos lo que conocemos en El Hombre de Acero. A Nolan le encantó la idea y quería trabajar en ella. Entonces Nolan, Goyer y Emma Thomas, quienes también produjeron la trilogía de El Caballero Oscuro, presentaron sus ideas a la Warner Brothers, y rápidamente fueron contratados para encabezar esta nueva película de Superman. Como en 2008 Marvel había lanzado su universo cinematográfico, una idea bastante arriesgada para una serie de blockbusters, la Warner sugirió que El Hombre de Acero podría ser parte del mismo universo de la trilogía de El Caballero de la Noche, pero esa decisión fue sabiamente vetada, pues El Hombre de Acero arrancaría un nuevo universo desde cero. Quizás. En un principio varios directores fueron considerados para dirigir la película, incluidos Robert Zemeckis, Matt Reeves, Duncan Jones, Guillermo del Toro y hasta Aaron Aronofsky, pero la elección de director más interesante fue la del propio Ben Affleck, quien más tarde interpretaría a Batman en este nuevo universo de DC. Para ese momento Ben Affleck había demostrado ser un director exitoso, con películas como The Town y Argo, sin embargo rechazó el trabajo porque nunca había dirigido una película de esa escala, así que finalmente se contrató a Zack Snyder como director, ya que este había demostrado que tenía las habilidades para dirigir una película de alto presupuesto, gracias a Dawn of the Dead, 300, Watchmen y Sucker Punch. Para el papel de Clark y Superman se consideraron a varios actores, incluidos Jamie Dornan, Colin O'Donoghue, Matthew Goethe, Armie Hammer y Tyler Hicklin, quien luego interpretaría a Superman en la serie de televisión Superman & Lois. El actor británico Henry Cavill a principios de la década de los 2000 había audicionado para interpretar a Superman en otra película cancelada de Superman, incluso se dice que fue elegido para ese proyecto antes de que evolucionara a Superman Returns. Entonces allá por 2003 Cavill nuevamente audicionó para Superman Returns, pero perdió ante Brandon Roth, sin embargo cuando llegó el nombre de Acero, la producción, supo que Cavill era lo que realmente buscaban. Henry era muy conocido en su círculo cercano por ser un nerd y geek, y de hecho en la escuela y universidad era algo gordito, pero como en esta nueva película tenía dos escenas sin camisa, el actor se negó a usar esteroides para lograr su apariencia musculosa, así que gracias a mucho ejercicio y muchos batidos de proteínas, logró el físico adecuado. Hay que reconocer que la interpretación de Henry Cavill aportó mucho corazón y se siente bastante genuino y real, de hecho el mismo actor proviene de una familia conservadora y pueblerina, tal como el personaje. Un macho, un macho sano. Uno de los aspectos más tratados en las reuniones de producción fue el dichoso traje de Superman, la producción buscaba que el traje luzca ahora futurista y atemporal al mismo tiempo, con detalles en texturas y materiales. Un primer prototipo del traje no tenía el color amarillo en el logotipo y era todo azul, lo cual le daba un aspecto interesante pero a la vez bastante frío. El diseño de traje continúa evolucionando, pero un tema controversial fueron los famosos e icónicos calzones rojos, y si bien Zack Snyder quería mantenerlos, al final se decidió no usarlos, porque simplemente no iban con la atmósfera de la película, lo que convirtió a Man of Steel como el primer Superman de acción real en no usar los icónicos calzoncillos rojos de Superman. También esta versión de Superman debía alejarse lo más posible de lo visto en Superman Returns, y crear su propio aire para una nueva generación de fanáticos de superhéroe. Y la verdad es que al momento de su estreno, pues a nadie pareció molestarle el hecho de que Superman ya no usara calzoncillos por fuera. A la hora de elegir la acompañante de Superman, o sea, Louise Lane, se consideraron a varias actrices, incluida Mila Conis, Kristen Stewart y Olivia Wilder, pero fue Amy Adams quien obtuvo el papel, y la actriz originalmente había audicionado para interpretar a Louise en Superman Returns. Al juntar a Henry y Amy para una prueba de cámara, la chimica entre ambos salpicaba a todo el mundo, y eso era algo que realmente faltaba en la película anterior. Para el papel de Jor-El se consideraron a Clive Owen y Sean Penn, pero Russell Crowe obtuvo el papel, y definitivamente dominó al personaje. Michael Shannon fue elegido para el villano el General Soth, que tuvo que recrear completamente el personaje para darle una nueva vida, y alejarlo de la actuación icónica de Terrence Stamp. Y de hecho, con su participación en futuras películas, Michael es conocido ahora por todos los fans como el Soth definitivo. Pero lo que de seguro no sabías es que en un principio para el personaje de Feora, Gal Gadot fue elegida, pero luego tuvo que abandonar el papel porque quedó embarazada, afortunadamente, por lo cual gracias a esta elección fallida, en el futuro interpretaría a la mujer marbilla. Finalmente, el papel de Feora quedó para la actriz alemana llamada Ann Getrona. El rodaje del Hombre de Acero comenzó en agosto de 2011, y duró hasta febrero de 2012, y se llevó a cabo principalmente en Chicago y California. El inicio del rodaje tuvo lugar en Vancouver, Canadá, en los estudios Madburn y Barnaby. Mientras tanto, la producción presionó a Zack Snyder para lanzar la película también en IMAX 3D. El 3D era la moda en ese momento, pues comenzó todo con Avatar, y Zack Snyder realmente no quería filmar en 3D, debido a las limitaciones por el tamañazo de la cámara a la hora de filmar, por lo que optó por rodar en 2D, para luego convertir la película a 3D en postproducción, lo cual al final no se vio bastante impresionante al final. El director también eligió filmar la película en formato de cinta, en lugar de formato digital, para crear una gran experiencia cinematográfica, pero con la gran cantidad de efectos en CGI, la película fue convertida a digital, y después de agregar los efectos, nuevamente, fue impresa en cinta, con lo cual no se logró apreciar esa experiencia cinematográfica que prometía el director, y menos en su versión 3D. De hecho, hoy en día la mejor forma de apreciar esta cinta, es en casa, en su versión 4K, en 2D normalito. Como lo dije al principio de este video, la Warner tomó en cuenta eso de hacer un universo cinematográfico empezando con el hombre de cero, pero la casa productora no estaba tan segura de cómo los fans de los cómics, y de Superman en especial, podrían reaccionar a este plan, así que la producción dejó algunas referencias en la película, para captar las reacciones del público. Por ejemplo, a pesar de que el mayor enemigo de Superman, Lex Duthor, no aparece en esta película, el logotipo de Lex Corp se puede ver en algunas tomas, así también como el logotipo de Wayne Enterprises, las cuales obviamente sugieren que Bruce Wayne vive en este universo. También aparece el logotipo de Blaze Comics, que es una marca de cómics ficticia dentro de los cómics de DC. Aaron Smolensky, quien interpretó al bebé Kal-El en la película de Superman del 78, también tiene un cameo como un oficial del ejército, y también hubo rumores de que la nave espacial kriptoniana que Clark encuentra en el hielo, es en realidad la nave espacial de Supergirl, pero con los años, esa idea de Supergirl en este universo, fue poco a poco siendo olvidada. Pero por si te lo perdiste, también aparece la insignia del personaje del comediante, con lo cual también se sugeriría que los Watchmen podrían vivir en este universo. La música de Nombre de Acero fue compuesta por Hans Zimmer, quien anteriormente había compuesto la música para la trilogía del Caballero Oscuro, así como las películas de Gladiador, Piratas del Caribe y también Inception. Según lo que encontré en Wikipedia, al principio el compositor tuvo que negar el hecho de que estaba escribiendo la música para Superman, sino hasta que salgan los primeros trailers, esto para mantener el secreto de la producción. Pero uno de los desafíos más difíciles que sin duda enfrentó Hans, fue cómo crear un nuevo sonido para un nuevo mundo de Superman, y que de paso no se pareciera para nada a la icónica música de Superman de John Williams, por lo cual el compositor se enfocó en una música más sutil y menos grandilocuente, agregando un poco más de intimidad a la atmósfera de la película, pues todo comienza con unas suaves notas de piano y se convierte en algo verdaderamente épico, y por esta razón creo que la música en especial marcó esta nueva era de Superman. Como saben, una buena cinta de superhéroes por lo general está destinada a enriquecer la fantasía de los más pequeños de la casa, en productos conocidos por los adultos como Junto con el lanzamiento de la película, Mattel lanzó una línea de juguetes, las cuales también incluían figuras de Action Movie Masters, las cuales son versiones bastante más fieles a sus contrapartes humanas, y muy coleccionables por cierto. Además, LEGO lanzó tres conjuntos del hombre de acero, inspirados en escenas de la película. Ruby's Costume Company también lanzó una línea de disfraces y accesorios inspirados en la película, tanto para niños como para adultos, y se estima que la película ha recaudado más de 160 millones de dólares solamente en productos licenciados. Un detalle que fue criticado por los fans más fans del Hijo de Krypton fue el hecho de que esta cinta era más oscura y seria. Además, el tramo final de la película, con la destrucción masiva de edificios y la falta de consideración por las vidas humanas, hizo que muchos fanáticos consideraran que todo esto no iba con la esencia de Superman, quien siempre ha tratado de proteger y salvar a las personas. Y la cereza del pastel en este caso fue que al final, Superman decide matar a Soth para proteger a la humanidad, una decisión bastante difícil la verdad, tomando en cuenta los valores con los que Clark había crecido. Finalmente, nuestro superhéroe adopta una identidad pública, y convence al gobierno de que lo deje actuar de forma independiente como Superman, siempre y cuando no se vuelva contra la humanidad. ¿Cómo sabemos que un día no actuará en contra de los intereses de América? Crecí en Kansas, general. Soy tan americano como se puede ser. Pero mientras tanto, y respirando paz, hasta que llegue la siguiente amenaza, Clark acepta un trabajo como reporter independiente para el Daily Planet. Y bueno, con ese tono un tanto distópico para el cine de superhéroes, Superman también estableció las bases para el universo extendido de DC, el cual, como sabrán, se fue ajustando en películas posteriores. El Hombre de Acero es una película que dividió tanto a los fanáticos como a los críticos. Algunos la elogiaron por su enfoque más moderno y realista, mientras que otros la criticaron por alejarse demasiado de la esencia clásica de Superman. De todos los modos, con un presupuesto de 258 millones de dólares, la película logró recaudar unos 670 millones, siendo un éxito que se consideró algo moderado dentro de los cuarteles generales de la Warner Brothers, quienes rápidamente se pusieron a tramar su continuación, obviamente echando un ojo a la competencia. Pero eso es parte de otro video. Por ahora espero tus super comentarios para compartirlos con la comunidad. Y si este fue tu primer video por acá, no olvides darle a la campanita para futuros videos. Nos vemos en el siguiente acá en... Los 2000. 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 Gracias.